Esta es la familia Madrigal, hogar de mi gente en Madrigal, vamos allá, en donde todos son fantásticos y mágicos, soy de la familia Madrigal. Ya vieron son ellos, ¿cuáles son los dones? Nunca me aprendo todos los dones. Tranquilos, por favor. Ay, es físicamente imposible relajarse. Cuéntanos todo, ¿cuáles son tus poderes? ¿Qué sabe hacer cada uno? Y por eso no deberías tomar café. Mi tía Pepa, su humor afecta el clima, si está dispuesta, pues los tiempos raros son. Mi tío Bruno, no se habla de Bruno. Podía ver el futuro, él desapareció. ¡Oh! Ella es mi ma Julieta y sin dudar, con su comida cura todo mal. ¡Wow! Sus guisos son remedios de verdad. ¡Sí! Esperen para impresionarse más. ¡Má! Así es la familia Madrigal, hogar de mi gente Madrigal.